¡Suscríbete! También vamos a mandar saludos para Tortas AVI, allá en Alto Sucre, para la mejor torta de la capital. También mandamos saludos para los amigos de Promemba, que hoy están de cumpleaños para Saúl Pazagoytia y toda la familia Pazagoytia que está allá, para los amigos de Promemba. Vayan, vayan compartiendo la transmisión en vivo, vamos a empezar a bailar y vamos a empezar a gozar. Chicas, vamos saludando a la linda gente que se va conectando en este día, en su primer aniversario de Gregorio. Y las merylindas, vayamos saludando. Bueno, hola, hola, muy buenas noches a todos mis amigos de Face. Estamos celebrando nuestro primer aniversario y les pido que den like. Bueno, aquí está Gregorio Medina y su grupo, las merylindas. Aquí estamos las merylindas, aquí está Lady, la primera voz. La segunda voz, mi persona y la tercera, Anita, ¿no? Eso sí. Ahí se van conectando, vayan, vayan compartiendo a todos los amigos que están compartidos de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, a los amigos de Sucre también. Vamos saludando a la gente que nos va siguiendo. Ahí está una de las vocalistas también. Buenas, sí, muy buenas noches, ¿cómo están? La linda gente más alegre de toda Bolivia que nos están viendo por el Face. Eso sí, ahí se van conectando los amigos del Face. Vamos a mandar saluditos también para la familia, para la familia Quilca que se va conectando, para la familia Cabero, para la familia Mamani, para la familia López, para todos los amigos que se van conectando. Vayan, vayan compartiendo, siguen mandando los saluditos. A ver, vayan mandando los saludos a sus chicos, no sé yo, ¿eh? Bien, para la familia Choque, que se en Cochabamba, Bolivia. Bueno, yo también sigo saludando a mi familia, familia Medina, familia Solís, familia Quispe. Y la familia Paredes, aquí dice mi bailarina, Amita, salud especial para mi amorcito, Efraín Paderes, dice por ahí, ¿no? Y para mi persona, para mi amorcito, el que me trae noche a todas las noches. Para el que te traiciona. Ahora sí. También vamos a mandar, vamos a dar espacio a la tercera voz. Ahí está, Anita. Anita, vamos saludando a los fans, a la linda gente que te quiere, que te apoya, a todos los amigos que se van conectando. Hola, hola, muy buenas noches. Para todos mis amigos de Fase, aquí estamos en transmisión, Las Merilindas, de Gregorio Medina. Un saludo especial para mi amorcito. Para tu amorcito también, para tu amorcito. Efraín Paderes, con mucha cariño. Igualmente para mi madre, Paulina Solís. Eso. A ver, ¿dónde está nuestro amigo Gregorio? ¿Dónde está el dueño de Las Merilindas? Que pase, que pase, a saludar a la linda gente. Hola, hola. Muy buenas noches a todos los que están viendo esta transmisión. Un saludo a todos los amigos que me están viendo en Potosí, en Cochapá, en Mayendor. Un saludo cordial. Y eso nomás sería un saludo para todos, para Movimiento Sonido Líder. Allá en Potosí seguramente está escuchando el Rolly Brass, las ilusionadas. Un saludo para las presumidas. Todos los que tocan, Charango Pontear, como nosotros, así, ese estilo. Los truenos, la visión de amor. Un saludo para ellos, un gran saludo. Y eso nomás sería el chino. Ahora sí, ahí estaba el jefe de las ilusionadas en su primer, primer, primer aniversario. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a gozar. Vayan compartiendo, tenemos muchos regalos por si acaso. También saludamos a nuestros auspiciadores para Milo Blaves por la mejor ropa deportiva aquí en Sucre, Bolivia. También saludamos también para Chicharronería, 6-6 de agosto, aquí cerquita, la mejor, el mejor lugar para degustar un rico chicharrón en familia. Vayan compartiendo, también saludamos para Constructora, allá en Cediteca, allá en Potosí, y nuestro amigo Grover. También vamos a saludar para Aide Durán, que se va conectando, para Zosa Giselas Rodríguez, para Gensis Romero, para Nayeli Condori, también saludamos para Miguel Ángel, Vilar Basagoy, Vilar Moreno también, conectándose ahí. Un saludo para toda la familia Vilar, que en paz descanse también Frank, que ayer estaba secuestrado. Vayan, vayan conectándose, vayan compartiendo la transmisión en vivo. Ahí está también Eslinda Choque, nuestras amigas de las presumidas, que estaban bailando y gozando en este mismo escenario. Saludos para Eslinda, con mucho cariño. Ahí que mandan un saludito para su amigo Gregorio, eso sí. También saludamos para todos los amigos que se van conectando. Vayan, vayan compartiendo la transmisión en vivo. Esto es así. Empezamos de a poquito, y esto que dice Gregorio, las... Merelindas. ¡Díselo! ¡Eso! ¡Vamos con ese charanguito! Gregorio Medina, en el charango. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está también los amigos de... ...en la agrupación Sol Azul, que se va conectando. Saludos para Tania Soto, y a toda la divina gente que se va conectando. Vamos bailando, vamos gozando ¿Dónde está tu live? Dale me gusta ¿Y dónde está tu live? Dale, dale me gusta Muévanse, muévanse, muévanse Esos son Pipita no cae de nada Dice Si tú no es asombrado, amor mío Si me quito en la vida En el cielo no subiré Para siempre Tu padre es hermosa, tu madre es hermosa Te hará de ser tu lugar Tu padre es hermosa, tu madre es hermosa Te hará que se encontrar Esos son Ahí está también las amigas Adela Choque Saludos para Gregorio y Anita Dice Ahí está también el Soto Para Grover Cabero De la agrupación Cumbia En Sucra Bolivia Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Sí, sí Unita más, un poquito más Unita más Unita más Unita más Esa Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita No me enojarás, no me enojarás, no me enojarás, no me enojarás No me enojarás, no me enojarás, no me enojarás, no me enojarás ¡Dice! ¡Eso! ¡Y en los teclados! ¡Y una vueltasina! ¡Ey, ey! ¡El internacional, bichito Mamadi! ¡Y una vueltasina! ¡Sí, sí! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale, bailado! ¡Dale, gozado! ¡Ahí están las familias Chávez! ¡Sapateo! 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 ¡Eso! ¡Y un saludo a la Ronald Borges! ¡Allá en Argentina! ¡Gózate el cuervo! ¡Bailado! ¡Gózalo! ¡Y la vueltita, vueltita! ¡Buesetas, base! ¡Buesetas, base! ¡Más, base! ¡Más, base! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Sapateo! 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 ¡Como lo baila Marta! ¡Esa pollerita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Las Merilitas! ¡Ahí vamos empezando de a poquito! Buenas noches, mi gente maravillosa. Gracias por compartir, gracias por los likes, gracias por los comentarios. ¿Dónde están los cumpleaños de hoy día? A ver, manden los mensajitos a los cumpleaños. Estaremos regalando muchos premios hoy día. Vayan, vayan compartiendo la traducción en vivo. Esto apenas empieza. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Las Merilitas! ¡Desde Sucre, Bolivia! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Con mucho cariño y amor! ¡Dice! ¡Así! ¡Y eso me suena! ¡Y las... ¡Marilitas! ¡Eso! ¡Para ti, para ti! ¡Una sopa! ¡Sabateo! 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 ¡Sacule, sacule! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ese taquito! ¡Dale con la puta y dale con el taco! ¡Esa chorita! Se fue hasta los domingos en esa plantilla. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es amante! ¡Muchas cervecitas! ¡Morre pasada! ¡Eso es amante! ¡Ya no es el tema! ¡El hombre que tanto adora! ¡Y ahora es el tema! ¡Y ahora es el tema! ¡Des— ¡Eso! 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 Y todos los amigos de Santa Cruz para Jorge Pérez y toda la gente promiosa. Sucra, tía nina, eso, sola, tía nina, eso. Y todos los amigos de carnicería, carritos, en Sucra, Bolivia. ¡Dale, bailalo! ¡Dale, bicholita! ¡Dale, gozalo! ¡Esa bicholita! Toma las ruedas que tienes con mis amigas, busco un refugio por mirar mis penas, morro y saca. ¡Dice! Amado mío, ¿dónde te pise? Si hay tu daño, no puedo olvidarte. Amado mío, ¿dónde te pise? Si hay tu daño, no puedo olvidarte. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Qué? Y los chicos choleros, como bailan en casita, primer aniversario, las merivitas de Bolivia, señores. ¡Dice! Sube, sube El sol, el sol ¿Dónde están los femeninos de los Pradas? ¿Y los amigos del Patacón? ¿Producciones de hoy ahora? ¿Y dónde están los viejos para? ¿Allá en la altura? Baila, baila, baila Gozalosa, goza Salud a los amigos del Postolo Para Jimena Montaño Y en la más Y los de las chicas solteritas A ver, míralo, míralo Mira cómo el lado huele Mira cómo el lado huele Mira cómo el lado huele Huele, huele, huele Las merlitas Eso Baila, chiquita, baila Y goza, chiquita, goza Seguimos bailando Para Miro Lápez Por diseño de Bruno Que es carnicería ¡Ay, jota! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy! ¡Rico! Seguimos bailando Y seguimos gozando ¿Dónde está la gente chelera? En casita ¿Dónde está la gente braviosa? Dale, compartilo ¿Dónde está tu like? Tenemos regalitos Gracias a Miro Lápez Por... Gracias a Ay, jota, diseño Apuntada de Bruno Gracias a Promemba Gracias a Chicharón El día 6 de agosto Y a Tortas Avi Ahora sí También para carnicería Carlitos de Quescaño Baila, pipi La mejor carne de la capital Vamos bailando Vamos gozando Aquí está Gregorio ¡Gregorio! Y las... ¡Merellitas! ¡Eso! ¡Dice! ¡Denle vuestro! Bueno, un saludo especial Para mis dos amigas Berta Anely Que están allá en Poroma Con mucho cariño y amor Para ustedes Mis amigas Esa sí Ahí está también Nuestro amigo internacional En los teclados Y a muchos de los conocen Hombre Conocido a nivel internacional ¿Sí o no? Bichito Mamadi Ahí están los teclados Bichito Mamadi Para la gente que lo quiere Para la gente que lo aprecia Sigue haciendo música Todos dijeron que ha muerto Pero aquí lo vemos Aquí lo vemos tocando Siempre con las buenas vibras Ahora sí Sigo bailando Y seguimos gozando Vayan, vayan compartiendo La transmisión en vivo ¿Qué es lo dice? Al hombre que vaya compartiendo Más se lo lleva A Anita Soltera Soltera Tiene auto Tiene casa Pero también tiene guaguas Mentira, mentira Dice Gregorio Te doy un saludo especial Para mis padres queridos Que están en Cochabamba Maximo Choque Y a Jacinta Conori Para todos ellos Que me están viendo Y para mi hermana Aurelia Choque Un saludo especial Para ellos Para mis tíos Eso sí Con mucho cariño Para ellos Que están desde Cochabamba Eso sí Ahí están también Las familias Chávez Familias Cova Familias Calle Que se van conectando Familias Arciénega Vayan, vayan compartiendo La transmisión en vivo Saludos para Orlando Para María Para Sandra Y para también Dice Estudios Alex Díselo vuestro Y eso Y eso que suena Y eso Y eso ¡Eso! ¡Hola, hola Bolivia! ¿Cómo lo están pasando? ¡Eso! ¿Dónde está tu chela? ¿Y dónde está tu live? ¿Y dónde está tu chela? ¡Túmete, túmete! ¡Sí! Un día más Como el viernes de solteros Y para los amigos Bayunos Los amigos de Amparades Y los amigos de Poroma Eso para Sinoana Como la bella Marta Gózate mi amor Esta noche será del público Con tus engaños Tengo la base Dice Que mi cariño No me importaba Nada, nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con mi cerveza Así ¡Vive la vida! Dos Dice ¡Oye! Dos chelitas Oye, Ana Dos cervecitas, ¿no? Por el hombre que te odia ¡Ja, ja! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! 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 ¡Una paseta! ¡Una sureña! ¡Una sureña! ¡Una sureña! ¡Baila, baila, 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 mi amor! ¡Gózate! ¡Dale compartido! ¡Una, baila, 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 lo gozamos! ¡La merilita se volvía! ¡Porque la música No tiene ¿Por qué parar? ¡Si uno, Gregorio, tócate! ¡Toma tu chelita! ¡Cuántos de ganas! ¡Yo tengo la base de mí! ¡Eh! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Dice! ¡Que las caminas con mis perros yo sola quedaré! ¡Ahí! ¡Una feroza y otra feroza y otra feroza no me olvidaré! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Que mi cariño no te importaba nada! ¡Dice! ¡Sacúdete! 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 ¡En tu casita! ¡En tu camita! ¡Oye, bebé! ¡Señores! ¡Gózate! ¡Báilalo! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡¿Cómo dice Lucy Vera?! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Sí! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Que mi cariño no te importaba nada, nada de ti! ¡Y dónde están los amigos de Provenpa! ¡Los amigos de IJ, diseño apuntado de Bruno! ¡Los amigos de Miro López Porr! ¡De Carnicería Carritos! ¡Los amigos de Don Rosabi! ¡Pueblería Nina! ¡Pueblería Cabero! ¡Esa vuelta mi amor! ¡Esa vuelta mi amor! ¡Oye Marta, vuelvelo, vuelvelo! Provenido Sí, hey! ¡Fel sabor de acercita! ¡Y los ricos, ricos pollos! ¡Ey! Debo ser un deseoso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas y yo llorando beso de ti Que no es ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, que se te voy a llorar por tu amor Mis amigos me dicen, olvídese Que es mi madrecita, como lloraba y me reciclaba Sabiendo que no me amas y yo llorando beso de ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, que se te voy a llorar por tu amor Dale, dale Gregorio, ese sentimiento de tu charanguito compadre Díselo a toda Bolivia que llegue al corazón y a todos los idiotas Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un deseoso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas y yo llorando beso de ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, que se te voy a llorar por tu amor No te hagas eso, yo no soy vergüenza No te hagas eso, yo no soy vergüenza ¡Hey! Y ese sentimiento de llorar por tu amor 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 ¡Múbelo, mi amor! ¡Múbelo, múbelo! ¡Múbelo, múbelo! ¡Múbelo, múbelo! ¡Múbelo, múbelo! ¡Así! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y salta, que salta! ¡Merilitas! ¡Es su primer aniversario! ¡Eso! ¿Dónde están los que están tomando la Surena? ¡Y los amigos de Cochabamba! ¡Y los amigos de Sucre! ¡Dónde están la familia más alegre, más chelera! ¡Dice! ¡Muévete así! ¡Rico, mamá! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ahora sí! ¿Qué tal les da la noche? ¿Qué tal los están bailando en casita? Saludos para la familia Pinto Para la familia Vargas Familia Bautista también Saludos para Don Néstor Allá en Chile A nuestro amigo Néstor Bautista ¿Dónde están los amigos Pérez? ¡Está bien los amigos Pérez! De mi amigo Jorge Que está compartiendo la transmisión en vivo Siempre con la puerta de pibidas ¡Un pasito! ¡Dice! ¡Ja, ja! ¡La próxima! ¡Ay, tú también! ¡Nuestra amiga Lourdes Montalvo! Todos los amigos de allá de Alto Sucre ¡Vayan compartiendo! ¡Vayan gozando! ¡Esto es Gregorio y las Merinitas! ¡Para ti Bolivia! ¡Para que lo bailes y lo goces! ¿Y lo que dice? ¿Y lo que dice? ¡Al que sigue compartiendo le vamos a regalar una polerita de las Merinitas! ¿Y lo que dice? ¡Así! ¡Gregorio! ¡En su primer aniversario! ¡Dice! ¡Así! ¡En vivo! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Para todos los amigos que se van conectando! ¡Dale! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévele! ¡Muévele así! ¡Ey! 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 ¿Y dónde está la gente de Cochabamba? ¡Ey! ¡Los amigos de Potosí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Sí, rico! ¡Dale, dale, bichito mamá! ¡Suelas el tecladito! Yo me voy a enamorar para resumir, yo me voy a enamorarte en ese tiempo Yo me voy a enamorar y te creí, yo me voy a enamorar nunca jamás Y en realidad que soy uno que te ses cool en yo no soy, bracelet, ser odioso por salir Y ahora cuando soy metros, ¿cómo le dicen? ¡Hey! ¡Hey! Yo me voy a enamorar porque soy uno que te ses cool en yo no soy,peace, ser odioso por salir Y ahora cuando soy metros, ¿qué? ¡Еso! ¿Dónde están los señores de Potosí? ¿Dónde están las lindas gentes de oscuridad? ¿Dónde están los escenas de marago? ¿Dónde están los vecinos? ¿Vamos a ver? ¡Hey! 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 ¿Y dónde están los hombres solteros como Jorge Pérez en Santa Cruz? ¿Pero amigo Tim y Luis? ¿Cómo lo veis, Lascarito? No me vuelvo a enamorar, para sufrir No me vuelvo a enamorar, pero sé tu Yo le quiero a morrer y te creí Yo me voy a correr con su corazón Dice que No me voy a hacer mis escuelas Yo le soy, ese es el Dios Que puede ser Y ahora canto ser feliz Yo le quiero a mi corazón Yo le voy a hacer mis escuelas Yo le soy, ese es el Dios Que puede ser feliz Y ahora canto ser feliz Y ahora canto ser feliz Y para mi amigo, mi marito Nuestro amigo Cholo Donde están las manos las merriditas Con las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Sí, eso En el primer aniversario Gregorio Y ahora canto ser feliz Y se es el Dios Yo le soy, ese es el Dios Que puede ser Y ahora canto ser feliz 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 ¡Dale una chelita, Bruno! ¡Y para bebida, Chino! ¡Dice! ¡Vive la vida, pero no la bebida! ¡Eso! ¡Salud, mi gente maravillosa! ¡Báilalo! ¡Sorreza, sorreo! ¡Eso! ¡Sorreza, sorreo! ¡Eso! ¡Sorreza, sorreo! ¡Eh, eh! ¡Dale, Gregorio! ¡Y a Salmeritas! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo mueve! ¡Sorrecita se batalló! ¡Por ese todo, por ese acción! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! 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 ¡Es a Chabela! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ora voltecita! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Y la Merlinita se adelante para atrás! ¡Sí, sí! ¡Ora voltecita! ¡Eso! 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 ¡Es recorreo! ¡Eso! ¡Ora voltecita! ¡Ora! ¡Perí! ¡Eso! 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 Es purisiana, es purisiana, es un seguro de mi amor Cuando te quiero cuándo te veo, la buena suerte que es que soy Cuando te quiero cuándo te veo, la buena suerte que es que soy ¿Qué es lo que dice? A ver, es Yo que si no lo quises, yo que tu amor, tu corazón se va a traer Yo que si no lo quises, yo que tu amor, tu corazón se va a traer Eso, cuando te quiero cuándo te amo, la buena suerte que es que soy Eso ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Las chicas fieles! Son buenas se rían, ¡hey! 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 ¡son buenas se rían! ¡Sí, sí! Y ese charanguito, mi amigo, Gregorio Las Berlitas, papá Dice Díese noche sueño conmigo, con los carriciacitos amas ¿Cómo dice? Díese noche sueño conmigo, con los carriciacitos amas ¡Oyelo! ¡Oyelo! Díese noche sueño conmigo, con los carriciacitos amas ¡Ay, corazón! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Y las berlitas! ¡Así de lindas como Ana! ¡Marca! Díese noche sueño conmigo, con los carriciacitos amas 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 Pero ya me será Esa ¿Dónde será mi chono? ¿Con quién estará? ¿O sea el de Beymar? ¿Cuánto los hijos de Peñaranda? ¿Dónde están los bebés Medina? ¡Eso, Gregorio! Una montecida Y otra montecida Si me ves llorando Es que no sabes tú La vida que llevo Si me ves llorando Si me ves llorando Es que no sabes tú La vida que llevo Báila, báila, báilalo Cosa, gozalo No, no me da un chocón Dice No, no me digas por eso Oye Quiero ser loca Si eres por amor Pero ya me será ¿Cómo dice? Dale, dale, Gregorio Y las meriditas Para toda Bolivia Y su público maravilloso Y ese pasito A las chicas salteras Como toca esa guitarrita Choco No, no me digas loca No No, no me digas por eso Dice Yo no voy a ser loca Quiero Solo es por amor Pero ya va a ser No, no me digas loca No, no me digas por eso Yo no voy a ser loca Solo es por amor Pero ya va a ser ¿Cómo dice? Y sigo bailando Para toda Bolivia Para los amigos que bailaron Con las meriditas En Potolo Porola Y a Paráes Carabujo Y más allá Y ese pasiva Eso Y ese pasiva Eso Eso Dale, dale, mi amor Díselo Cántalo En la zona de a un hospital Me siento siempre Estoy Tengo que hacer mi amor Poquita a poco Me sé y voy a ir En la zona de a un hospital Me siento siempre Saludos para los vecinos Dice Luis Tengo que hacer mi amor Poquita a poco Me sé y voy a ir ¿Cómo dice? Me siento siempre Tengo que hacer mi amor Mi vida es compasión La vida es así Dice Tengo que hacer mi amor Oye Gregorio Gózate Tócate Tu charaguito Con sentimiento Hoy serás un simple video Mañana serás un gran recuerdo Toda tu vida Toda tu vida Y las meriditas De morir Así Ay, ay, ay Dice Dice Tengo que hacer mi amor No Ni menos compasión La vida es así Tengo que hacer mi amor Segure Tengo que hacer mi amor Así Ni menos compasión La vida es así Tengo que hacer mi amor Bechito con bechito Eso Bechito con bechito Eso Cocita con cosita Se acabó Aguita ¿O no, Ana? Eh, eh Esa Vueltecita, mi amor Esa Vueltecita, mi amor Esa Vueltecita En tu casita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vueltecita 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 Vueltecita, mi amor De la fila ¿Sí o no, Marta? Y ese tecladito, bichito Mamani Suena, suena Vueltecita, mi amor Otra vez Otra vez Otra vez Me equivoqué Otra vez Unida ¿Cómo dice? Vueltecita, mi amor Otra vez Unida Nacional Otra vez Me equivoqué Otra vez Unida ¿Cómo dice? Dios mío Así Es que se aleja de mí Díselo Vueltecita Es que se olvide de mí Oye, mi amor Otra vez Me equivoqué Otra vez Otra vez Unida ¿Cómo? Otra vez Me equivoqué Otra vez Unida Unida Eso ¿Y dónde está Nuestro cholo? Con su chola Dale, dale Y dale A los alos ¿Y dónde están Los corazones Y los subidos Siga, Matiú Eso ¿Y cuántos dicen? Sírvete, lleno Como los jóvenes Solís Jóvenes Rivera Jóvenes Cruz Eso Pasito, pasito Pasito para aquí Pasito, pasito Pasito para allá Esa Y dale, dale Micholita Otra vez Otra vez Me nacioné Otra vez Me equivoqué Otra vez Me nacioné Otra vez Me nacioné Otra vez Otra vez Me nacioné Otra vez Me equivoqué Otra vez Me nacioné ¿Qué te dice? Dios mío Es que se aleje de mí Dice Decirlo Es que se olvide de mí Dilo Otra vez Para ti Otra vez Me nacioné Otra vez Otra vez Me equivoqué Otra vez Me nacioné Dilo 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 Zampateo 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 Dale 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 Mi cholita Como lo bailan A ver ¿De qué? Bómelos 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 Así Bómelos 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 Así Esa pollerita Esa cinturita Ese postito Pechito con pechito Dice que a mí me olvidaré, todo tiempo no me olvidaré, porque Dios mío lo conocí, porque Dios mío tan solo amé Dice que a mí me olvidaré, todo tiempo no me olvidaré, porque Dios mío lo conocí, porque Dios mío tan solo amé ¿Cómo dice? Sacude, sacude, sacude tu potito, sacude, sacude, sacude la colita ¿Cómo lo baila Marta? Ay, ay, ay Vuelvita, vueltita Ese sentimiento Gregorio dice Sac, 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 sacateadida Así Sac, 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 sacateadida Así Y las tres mosqueteras merilitas Oye, bis Y hace sombritos Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, 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 mueve Sí, 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 sí Era el primer aniversario Gregorio y las merilitas Saludos para Limber Cruz Saludos para... Saludos para... Marta, vamos, Marta, vamos a bailar con más gata, dicen hoy Ufray Desde Santa Cruz, míralo, míralo Saludos Bueno, buenas saludos a todos los amigos que se van conectando Bueno, saludos a Luis Rivera Para mis vecinos, dice ahí está el vecino Salgan vecinos Bueno, seguimos con Nicolás Soles Cruz Bien, Gregorio, sigue adelante Muchas gracias Gracias Zulmita Pinto Saludos para Marta, esa mi amiga, sacó todo de mí Por fin Eso Saludos para Marta, sigue, saludo Esa sí, ahí está la guitarra, reviosa Sigue Luis Rivera, chino, un pasito Un pasito Ya se viene el pasito pues Algo suavecito Pechito con pechito, cocina con cocina Sácate una bobita en su corazón Pasito, pasito Ya se viene el pasito, ya se viene el pasito Ya se viene el pasito, ya se viene el pasito Ya se viene el pasito Sigue mandando saludos para los auspiciadores Para Mueblería Cabero También mandamos saludos para Carlicería Carlitos Para Miro La Vespor Para AJ Diseños Apuntadas de Bruno Para Comidas en Sabor Ya tú sabes, sí o no Miren, hacemos un chaufita por si acaso Para todos los amigos que están trabajando aquí en la producción de Alex y Chino Entonces sí, sigan bailando, sigan gozando ¿Qué es lo que dice? Gregorio, Gregorio Las Perilitas Eso En vivo Vamos, vamos Gregorio con Charanguilla Dice Eso Vamos, vamos chicas Con la movilidad Vamos, vamos ¿Dónde está la gente de La Paz? La gente de Oruro La gente de Puerto Sí Dice No es por ti Que no es un mundo No es Lo que crees Que tú no me quieres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño Que no me dejó ¡Sacúdate! Que si pudiera Regresar el tiempo Jamás se haría Tarte de mi vida No es lo mejor Estoy acabando siempre Es una vida Que tengo aquí ¡Es a Marta! No es por ti Jamás se hubiera conocido Jamás se hubiera enamorado Jamás se hubiera conocido Jamás se hubiera enamorado Dice Dice Ahora tengo que vivir Con el dolor en mi corazón ¡Hey! Ahora tengo que vivir Con el dolor en mi corazón ¡Hey! ¡Eso es el teclarito! ¡Dichito Mamadi! ¡El internacional! ¿Quieres o no? ¡Díselo! ¡Premigazo! ¡Hermanazo! ¡Gregorio! ¡Las Merilitas! ¡Túquete! ¿Qué es lo que dice? Para todas las solteritas en casita Dice No es por ti Que no es un tiempo Quiero que veas Que tú no me quieres al Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive lejos de ti Si pudiera Regresar el tiempo Jamás me haría Tener mi vida ¡Hey! Es que me Tocí Tocí Es que Es la vida Que tengo De ti ¡Tacito! 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 ¡Mi amor! Jamás se hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado ¡Hey! Jamás se hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado ¡Vamos, dice! Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón ¡Eso! ¡Y es zapateo! ¡Y es zapateo, zapateo, zapateo! ¡Rompemos el piso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, mi chorita! ¡Vamos, vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! Jamás se hubiera conocido ¡Qué! Jamás me hubiera enamorado ¡Dice! ¡Ahora sí! ¡Ya se hubiera conocido! Jamás me hubiera enamorado ¡Ahora tengo que vivir así! ¡Con el dolor en el corazón! ¡Ahora tengo que vivir así! ¡Con el dolor en el corazón! ¡Eso! ¡Y es zapacito! ¡Y es zapacito! ¡Y es zapateo! Dale, dale con la puta y dale con el taco Y dale, y dale, y dale con la puta Y dale, y dale, y dale con el taco Esa cholita, muévanse, muévanse, muévanse Sacude mi cholita, porque la música es el complemento de las pilas Dale, dale Gregorio, tócate ese charanguito como te gusta Y las meriditas Rigo y sabor Ahora sí, seguimos bailando, seguimos gozando Para la linda gente que se va conectando Los amigos de Poroma, los amigos de Rabelo, los amigos de Yamparay Saludos de Gregorio y las meriditas Saludos, saludos mi gente, saludos con la chelita Yo sé que están tomando la rica sureña en casita Saludos con la chela Sí, Ana Marta, saludemos a la gente maravillosa que se va conectando Eso sí, un saludo especial para mi mamita Josefina Medina, que está en Cochabamba Y a mis hermanos Juan Carlos, Giovanna, Luis Mario Joel Y mi querido hermanito, que es el último Jamil, para ti Y para mi pequeña Nicole Belín Eso Oye, ¿dónde están los hombres solteros que se quieren llevar a esta hermosura? ¿O se quieren llevar a Anita? Por si acaso Ana No trabaja No cocina, ¿sí o no? Solo duerme Es loca para lavar la sopa Solo duerme ¿Cómo vos, no ve? No, yo soy una mujer trabajadora Eso sí Por si acaso Marta es una mujer trabajadora Trabaja de día Trabaja de noche Haciendo chuculo Mentira ¡Vamos bailando! Eso es ¡Gregorio! ¡Gregorio! Y las Perrilitas ¡Eso! ¡En vivo! ¡Y suena! ¡Esa! ¡Dale, dale, móvilo, móvilo! ¡Gosano, gosado! ¡Gosano! 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 ¿Cómo dice? ¡Zapatito! 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 ¡Cómo lo ven a la chuelita? ¡A ver! ¡Dice! Solo quédate un besado y yo también hago rato Tengo tanto he llorado, pero tengo que ser mi lado Por el tiempo está pesado, no puedo esperarte Dame, dame tu querido, que me muero por ti Amame, un bonito amame Dame, dame tu querido, que me muero por ti Dice, amame Dame, dame tu querido, que me muero por ti Dame, dame tu querido, que me muero por ti Dale amiguis Y ese pasito Ya se viene El internacional amiguis El amigo de todos Hey, hey Y dónde están las chicas solteras, dice ¡Hueva, pollera! ¡Hueva, cintura! ¡Hueva, pollera! Solo quédate un besado y yo también hago rato Tengo tanto he llorado, pero tú no me sirvas Dice Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte La verdad es que Dios querido, que me muero por ti Amame Dice Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dice Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Amame Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dice Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Y el tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dice ¿De dónde Chucho aparece el Cholo? Es el Cholito, y es el Cholito, esa Dale Cholito, dale bolas atrás, dale Cholito, dale bolas atrás A las tres de metro, en Chuba, en Chuba Esta cerveza que yo compré, se me sube la cabeza Chúpate, compre algo a mí, poquito, poquita, poquita Díselo 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 Dale, dale Cholo Segúrate, segúrate Talarico, talarico Eso ¿Cómo lo veis a Marta? Ana Este Cholo roba corazones, ¿sabes? Eso Y zapatito, zapatito Esta cerveza que yo compré, se me sube la cabeza ¿Cómo dice? Esta cerveza que yo compré, se me sube la cabeza Oye Ese Cholito se va con una, se va con otra, al final no se va con nadie Tomando la cervecita, siempre me acuerdo Tomando muchas cervecitas, 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 siempre me acuerdo Cuatro nombres Oye Marta, enseñale, enseñale Poniendo los sombritos, pechitos con pechitos, cosita con cosita Vuelta, vueltita, atita Vuelta, vueltita ¡Vamos, dice! Yo te he pedido que te vayas, te suplicaré que no vuelvas Dicen Porque provejo no te sida, porque provejo no te alborgas Yo te he pedido que te vayas, te suplicaré que no vuelvas Porque provejo no te sida, porque provejo no te alborgas Y esa vuelta, vueltita Y esa vuelta, vueltita Y las merilitas de Bolivia Vuelta, vuelta, vuelticita Vuelta, vuelta, vuelticita Dale, dale, Gregorio Tóngase, charadito Dice Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo Con las medidas que te rías Te suplico que no vuelvas Porque carajo no te sigo Dice Porque carajo no te sigo Cortales de basura Yo te he pedido que te vayas Ay, ay, ay Te suplico que no vuelvas Porque carajo no te sigo Porque carajo no te largas No, 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 sí Aunque tú tengas otro amor Dale, Marta No, 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 sí Aunque tú tengas otro amor Y esa vueltita, Marta No lloraré No lloraré Porque tú tengas otro amor Porque hay mejores que yo El Cholo Amiris Internacional No lloraré así Aunque tú tengas otro amor Así No lloraré así Aunque tú tengas otro amor Como dice Como dice Gracias Cholito Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos a acostumbrar a bailar A gozar Con las Merilitas C.O.B.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L Y eso, Miguel Lino Así Y eso, y donde son heridas que te lo celebran Y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Mucho cariño y amor, las heridas de Jesús que bonita Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Zapateo, 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 zapateo Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Y eso, y donde son las figuras, que te lo abandran a todos ustedes Dale, dale bichito mamá Ese tecladito Bicho 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 Como dice Bicho Sobre Inovado, Novado Sucre Inovado, Novado Bolivia Muchas gracias, es su primer aniversario Gregorio ¡Las! ¡Peregrinos! ¡Eso! ¡Dale Gregorio! ¡Dale Gregorio! ¡Dale Gregorio! Soy, 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 como dice Porja marujita, eres un marujita Suébita para no pitar Soy, 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 soy ¿Cómo lo mueve esa pollerita en las merilitas? De un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro Así, así mi chulita Y ya no puede, ya no puede Y ya no vamos, ya no vamos, gracias Como dice Y zap, zap, zapateadito, mi amor Y cuando dice Si se marchó Que se vaya a la mierda Que se vaya la chucha, sí o no, Marta Eso sí, que se vaya la chucha Si un amor se va, dígala que se vaya Si se marchó por otra vez Que se vaya, que se vaya A ver, dice Si se marchó por otra vez Que se vaya, que se vaya Cántalo Amores hay, caribes hay, caribes hay, caribes como ser Dice Amores hay, caribes hay, caribes como ser Oye Marta, si un amor se va, acata la ley del pinocho, se va una, vienen ocho, ya saben, y no vamos, no vamos En el ser, ese lugar, solo sabe mi sufrimiento, en el ser, ese lugar, solo sabe mi sufrimiento Amores hay, cariños son, todos y que se sientan, amores hay, cariños son, todos y que se sientan Y nos vamos, nos vamos, chao, y nos vamos, nos vamos, chao, chao, chao Unidos, unidos, unidos El Internacional Gregorio, las Merinitas de Bolivia Para toda Sudamérica Esas Cholintas Policía Si se marchó por otra mar, que se vaya, que se vaya Díselo Si se marchó por otra mar, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños son, todos y que se sientan Díselo Amores hay, cariños son, todos y que se sientan Si un amor se va, se va, se va, se va Y espera que se vaya, otro vendrá Y luego se irá Si uno choco Si uno mix Y nos vamos, nos vamos Si, 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 si Si, 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 si Ahora si Bueno señores, esto fue Gregorio y las Merinitas Gracias Bolivia, permiso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias